Radio Noticias Web A las autoridades en Armenia que estaban haciendo el procedimiento de información Brindarle los expedientes y esto es estar a derecho Inclusive planteando que se somete a cualquier investigación Va a colaborar con la investigación porque esto es lo que se ha planteado Acá nosotros no vemos irregularidades en este sentido Estamos hablando de planes federales de vivienda Donde la municipalidad en algún momento intervino Esto es por una denuncia que hace el concejal Marco García Pero lo que hay que entender es que en algún momento la municipalidad intervino En un plan de vivienda, para que se den una idea Se completaron 220 viviendas en San Clemente, Las Torinas, Santa Teresita, Mar del Chuyo, San Bernardo, Mar de Ajó Ahí son 32 viviendas que habían quedado en avance Entre un 90 y un 20% dependiendo la zona Y hubo 134 viviendas no realistas Digo esto porque es lo que se está investigando La denuncia menciona que la empresa cantera que fue licitada a esta obra Cobró algo de 24 millones y no hizo las viviendas Entonces, primer punto para aclarar Y esto es lo que se pone a disposición del juez también Reitero, 220 viviendas realizadas 132 viviendas en avance 134 viviendas no realizadas Esta licitación de la empresa cantera Que fue una licitación nacional Implicaba al 2005 Al 2005 cuando se firma el contrato Y se le adjudica las viviendas a canteras Una inversión de 27 millones de pesos ¿Sí? Al año 2005 En aquel entonces Era secretario de Hacienda El licitado Amado Vudú Y él publica el decreto de la adjudicación Y como secretario de Hacienda Autoriza a pagar el anticipo El anticipo para que comenzara El plan de vivienda Ese anticipo lo fue por Un millón de pesos Un millón 40 mil pesos A partir de que Vudú paga ese anticipo Es lo único que interviene Porque después Pensemos que esto fue en el 2005 Amado Vudú Renuncia a la Secretaría de Hacienda local En diciembre del 2005 O sea, dos meses después de esto Para ocupar un cargo a nivel nacional Y digo, a partir de esto La empresa comienza Con la realización de las viviendas Y la municipalidad lo que hace En función del contrato De la licitación que había surgido Como adjudicataria de canteras Empieza a pagar certificados A medida que va avanzando la obra La Nación, la provincia y la municipalidad Verifican el avance de obra Certifican las obras Y en función de esas certificaciones Se van pagando De hecho esto sucedió, por ejemplo En el 2006 Que hubo un pago De 14 millones de pesos Y en el 2007 Que hubo un pago De 709 mil pesos Y esto fue A lo largo de ese tiempo En distintas zonas de pago No es que El desembolso fue De, como yo le decía Recién en el 2006, 17 millones de pesos Y esos 17 millones de pesos Se fueron dando A lo largo de Distintas órdenes de pago Que se fueron abonando Contra certificaciones de obra Esto es lo concreto Esto es lo que fue El plan federal de vivienda Donde quedaron De las 484 viviendas A realizar 134 viviendas Sin construir el resto Están construidas Al momento que la empresa Quiebra Y abandona esta obra Por eso quedaron Viviendas sin realizar La municipalidad Había abonado Siempre contra certificados De obra Y contra avances De obra 15 millones de pesos Si pensamos que La licitación fue De 27 millones de pesos Actualizada Porque se va actualizando Por el valor del costo De la construcción En el 2007 Esos 15 millones de pesos Implicaron más o menos Un 50% Del total de la licitación Pero sobre las viviendas Ya construidas Terminadas Realizadas Certificadas Con gente viviendo O sea, entregadas ¿Qué pasó después de eso? Antes que la empresa quebrara Ya había dado de baja Ese convenio Con cantera ¿Por qué lo había dado de baja? Por incumplimiento Le digo que eran 134 viviendas sin hacer Bueno, ya venía incumpliendo La municipalidad también Acciona Se presenta A verificar Un crédito ¿Qué crédito verifica? En función de Los daños y perjuicios Las cuestiones Que habían quedado pendientes En realización Y demás Hace un quantum Eso Y se presenta a reclamar Y por otro lado Me parece importante también Que entendamos Quién es el denunciante Con Marco García Compartí un periodo En la banca de concejal Hemos tenido debates En estas cuestiones Y hemos tratado De ser mascarados Siempre porque es esto Es un personaje Es un delincuente Que hoy Lo encontramos como El defensor De las víctimas Haciendo una denuncia Ante un juez federal Toma este hecho Yo creo que También porque está El nombre de Amado En el medio Pero toma este hecho Como un hecho A investigar Bueno Me parece bárbaro Que lo investigue Que haga las requisiciones Que tiene que hacer La municipalidad Seguramente se va a poner A disposición Como ya lo hizo hoy Entregando expedientes Somos Radio Noticias Web